Hola muy buenas, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo mi top de perfumes especiales para el otoño Sobre todo me gusta que lleven frutos secos El primero que me parece super acertado para el otoño Dado que en Asturias sobre todo tenemos muchísimas castañas Muchísima tradición de hacer el amagüesto de castañas Pues es este Trussardi Sound of Donna Que lleva castaña entre sus notas Fue un gran descubrimiento que lo conocí a través de reseñas El perfumito es así como si fuese una cantimplora de estas de llevar el alcohol Es rosita, lleva dorado, es muy bonito El tapón es duro, es pesado Es un perfume que no es caro Y que es dulce pero muy con ese olor de frutos secos Intenso y bastante duradero Este me llega cerca de las 8 horas Y ya os digo que es un perfumazo que a mi me encanta para el otoño Entre sus notas de salida lleva almendras verdes, magnolia y mandarina Sus notas de corazón lleva rosa, heliotropo y nardos En sus notas de fondo lleva castaña, crema batida, sándalo y patchouli Ya os digo que es una bomba, que es un perfume dulce Con la crema batida, con las almendras, con la castaña Es un dulce de fruta porque no lleva fruta más que la mandarina Que le da ese toque mínimo cítrico dulce Y luego tiene las flores Yo es verdad que las rosas no las percibo en este perfume El patchouli le da ese toque de intensidad De hacerlo muy intenso Pero sin ser evasivo Y es bastante duradero, es muy potente Pero ya os digo que tampoco atosigante Y a mi me gusta muchísimo Y es un perfume que no es caro Que ronda los 35 o 40 euros Los 100 mililitros Que está bastante bien Y yo había oído reseñas de él Y en cuanto llegué un día al Arenal y lo vi Y lo probé y me gustó muchísimo Y se vino a casa conmigo Y ya os digo que es un dulce maduro Un dulce de fruto seco Y es que a mi las castañas me encantan Y el olor a castaña Sabía que me iba a gustar Y en cuanto leí y vi En cuanto me enteré que este perfume llevaba castaña Dije, lo quiero Pero el segundo del que os quiero hablar Es este de Pepe Gions, London Que bueno, es esta monada A mi me pareció muy bonita Que es una copita Y bueno, se echa ahí El perfume Y este tampoco es un perfume caro Es un perfume bastante barato Para lo bien que huele Este es más dulce que el anterior El anterior eran 100 mililitros Este es 80 mililitros Entre sus notas de salida Llevan malvavisco, almendras y naranja Lo mismo, tiene una salida De almendras Junto con la naranja Que le dan un toque muy dulce En las notas de corazón Lleva vodka, vainilla y leche de almendra O sea, riquísimo A mi me gusta muchísimo La leche de almendra El olor es brutal Juntado con la vainilla Y con el vodka O sea, le dan un toque especial O sea, es un... Y luego En las notas de fondo Lleva almidcre y sándalo Para mi Este perfume También es muy rico Se le nota muchísimo El toque del vodka Se le nota mucho El toque de la almendra La vainilla Es un perfume dulce Pero un dulce Al llevar vodka Pues un dulce maduro Al llevar las almendras Bueno, a mi me gusta Lo único que para mi Por eso Es su precio más bajo Que los perfumes de alta gama Es que la duración No es muy alta Así que en ropa Esto te dura Hasta que laves la ropa Tiene una duración Exquisita en ropa Pero en piel Durará unas 6 horitas Que no está mal 6-7 horas Luego ya lo cueles a ras de piel 6 horas proyectando mucho Proyectando bien Con una estela muy bonita Muy rica Y muy potente Pero luego Se apaga Luego queda muy a ras de piel Entonces, bueno Es el único fallo que tiene Y que yo no me lo he hecho Por ejemplo Si sé que un sábado Voy a estar fuera todo el día Porque sé que no me va a aguantar Que a lo largo del día Va a desaparecer En ropa queda Pero yo me gusta Moverme las manos Y que me llegue el olor Y este no Con 8 horas no te llega 6-7 a lo máximo Tercer perfume Que para mi Son perfectos Para este otoño Es Fever De Jimmy Choo Que también Bueno, es una marca Que no es excesivamente cara Yo tengo el bote pequeñito De 40 mililitros Y bueno Es como una granada A mí me parece muy bonito Este en su salida Tiene ciruela, lychee y pomelo En sus notas de corazón Heliotropo Jazmín Flor de azar del naranjo Orquídea de vainilla Y en las notas de fondo Avellana Vainilla Café Abatonca Benjui Y sándalo Este lleva avellana Que es un fruto seco Que también me encanta Se le nota Se le nota muchísimo Ese olor avellana Se le nota el dulzor De la batonca De la vainilla Se le nota Es más frutal Este es más frutal Que los anteriores Tiene ese toque De ciruela Y sí que es verdad Que este no está declarado Que lleve ciruela Y a mí me recuerda Al olor de ciruela Grosellas negras Pero no lleva Pero sí que Ese tiene un toque Frutal De grosellas Que no lleva Y luego lleva Las flores tan bonitas Como la orquídea De vainilla O el jazmín O la flor de azar De naranjo Que son flores Que me encantan Pero también Tiene como el anterior Pues el mismo inconveniente Que como son perfumes Que no son de alta gama Digamos Que no tienen un precio Exagerado Pues tienen una duración Bastante baja Este ronda Las 5-6 horitas No me aguanta más Al menos en mi piel Ya sabéis Que yo hablo bajo mi experiencia Que a vosotros A lo mejor Os puede aguantar Más o menos O sea Eso es cuestión De pH de cada uno Y es una pena Porque es un perfume Que me gusta mucho Pero que no me dura mucho Además Como tengo el botellito pequeño Pues como que me da pena usarlo Y lo uso menos Si tuviese el grande Seguro que me lo usaría Para ir a trabajar Muchos días Por ejemplo Fines de semana O un viernes O tal Pero me da mucha pena Gastarlo Además Los anteriores Eran más Un dulce De frutos secos Y este es un dulce De frutos secos Pero mezclado Con bastante fruta Son los 3 Muy ricos Los 3 Bastante duraderos Para su precio Están bien Me quedo Con la duración Del primero Me quedo Con el olor De los 3 Porque los 3 Son muy ricos Y si os gustan Los olores A frutos secos Los olores dulces Y los olores frutales Como estos Os recomiendo Estos 3 Porque para el otoño Van muy bien Y No son Atosigantes No son cargantes No tienen una Super estela Que pueda agobiar Y tienen una duración Bastante aceptable Y un precio Muy bueno Así que nada Este ha sido Mi top 3 De perfumes Para el otoño Con frutos secos Que espero que os gusten Si los habéis probado Si los tenéis Dejádmelo en comentarios A ver si os gustan Si no os gustan Y si conocéis Alguno más De esta línea Que me pueda Que queráis Que me pueda gustar También dejádmelo en comentarios Para poder probarlo Y comentaros Tengo uno Pendiente Que es que Ese No lo he conseguido Oler en tienda Porque no lo encuentro Que es Girl of Now De Elisaf Ese yo Además Da la casualidad Que llevo hoy El clon Que es de Zara Que me encanta Ese lleva Pistacho Y me encanta O sea Huele Super 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 Rico La pena Del de Zara Es que a mi Me dura Muy poquito El de Zara A mi 4 horas Además es que Me invadurno En él Me baño Con el perfume Que claro Al principio Pues tengo una estelaza Que se me huele A kilómetros Pero luego va bajando Va bajando Y a las 4 horas Yo no noto Nada del perfume A no ser que sea A ras de piel Entonces Si que tengo ganas Del de Elisaf Si alguna lo ha probado Dejadme en comentarios A ver si creéis Que con este tipo De perfumes Que me gusta Ese también me gustaría Y nada Me despido de vosotros Un día más Espero que os haya gustado El vídeo Chao chao Besitos Adiós